para cantar. Bueno chicos, felicitaciones a todos ustedes, ustedes fueron los principales actores de todo esto. La verdad es que nosotros pusimos las herramientas y de verdad que muchísimas gracias a la gente de la escuela, principalmente al director Carlos Cocón, él es excelente, excelente, excelente. Realmente a mí me alegra mucho saber que ustedes están bajo el tutelaje de él, o sea, de que él es el que está dirigiendo todo esto. Es una persona con mucha visión, que sabe mucho. Qué bueno que aprovecharon eso. Aquí espero que todos se vayan a graduar. ¿Quiénes sí se van a graduar este año? Deberían de ser todos, hombre. Bueno, felicitaciones por eso. Felicitaciones también a sus maestros. Sus maestros hacen un excelente trabajo todos los días. Realmente nosotros nos dimos cuenta que era gente que se preocupa mucho por ustedes. Muchísimas gracias a la municipalidad, ¿verdad? Porque nos prestaron sus instalaciones, su casa y ahí los aceptaron. Me gustaría que ustedes le dieran un aplauso a la municipalidad y a los directores y a su maestro. Pero más importante de todo esto, aparte del perro, que está bien bonito, más importante de todo esto son ustedes. Para nosotros fue bien interesante el haber venido aquí. Yo coincido con lo que les decía su director. No hay gente que sea más inteligente que otra. Yo creo que lo que pasó fue que hubo gente que se dedicó más. Entonces el esfuerzo tiene su recompensa. Por otro lado, les quiero decir que nosotros regalamos aquí dos computadoras. Dos computadoras Raspberry Pi. Pero si ustedes quieren aprender a usarlas, esas no son tan caras, les recomiendo que vayan a averiguar sobre eso y tenemos un curso gratis. Entonces si quieren pueden ir a la municipalidad, ya los invitaron, entonces ahora lleguen, aprovechen eso. Pueden inscribirse de forma gratuita en estos cursos y aprender a usar las computadoras. Habría gente cuando venimos que nunca había usado una computadora. Métanse. Eso es bien interesante. Y así ustedes. Patzón es lindo. Patzón es lindo y me encantó la canción de Patzón de mis recuerdos. Así es, ¿no? Qué linda esa canción. Pero ustedes tienen que seguir creciendo. Ustedes ahorita son jóvenes y tienen que seguir creciendo y van a llegar ustedes más lejos. Todos ustedes son gente muy inteligente y muy dedicados. Entonces vayan a descubrir más. En el internet hay una ventana ahí para que ustedes conozcan a todo el mundo. Incluso ahorita en Chimaltenango ya abrimos una sucursal de Universidad Galileo. Entonces si alguien quiere interesarse por otras carreras, ahí está. Nosotros somos ingenieros, pero hay muchas otras cosas que ustedes pueden estudiar. Si a ustedes les gusta la cocina o si a ustedes les gusta el deporte, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Entonces ya les dijimos, ¿verdad? Después de esto vamos a tener una comida. Falta como media hora para que venga la comida. Entonces vamos a tener una refaccióncita y después de eso vamos a quebrar unas piñatas y siguen los premios y todo. Una de las cosas que yo creo que es importante es cuando uno termina algo hay que hacer fiesta. Entonces hoy en la fiesta ustedes son los principales y vamos a seguir en esto. Gracias, gracias chicos por todo. Gracias.